Si predomina esta familia, se metabolizan a todos. Entonces, el paciente no se cura, se agrava el problema. Ese es otro análisis farmacogenómico y farmacocinético que no se considera. Es importante reconsiderar eso. Ya, ya estamos en la cabeza, ¿no? Estamos, hemos dicho rifampicina, hemos dicho inhibidores de monoprotones, todos los glucocorticoides, los anticoncibantes clásicos, más, más el humo de cigarrillo con las carnes. Esos son inductores. Ahora los inhibidores. Empezamos con la familia de los jugos. No tomar ningún medicamento, y no me voy a cansar de decirlo, si no es agua, espérate que haya agua. Tiene que ser con agua, no con jugos. Por favor, los jugos, en este caso se han probado con el jugo de uva, del pomelo, o sea, las toronjas, en el país, y esos son inhibidores. ¿Qué sucede con IVE? Entonces, está tomando su antihipertensivo, y pobre viejito está sentado con todas las reacciones adversas, con el sabor metálico en la boca, está hipotenso, es como si hubiese tomado doble dosis, pues. No metaboliza. Y tú te vas a trabajar, y él se quedó toda la mañana sentadito en su mueble, o echado, dormido. Nunca te jubiles, te digo así honestamente. No te jubiles de trabajar. Si te jubiles del hospital, haz otra actividad, porque el que se jubila, al otro día se muere. Esa es realidad. Ya, entonces, con agua. Y yo promuevo que sea siempre todos los medicamentos que van por vía oral, mínimo, este vaso que me han puesto acá tiene 200 mililitros de agua. Ese es el mínimo. Lo correcto es que tenga 250 mililitros, promovido, lo trabajo en investigación. Este tiene 200. Entonces, cuando tú vas a la farmacia, te dan, pues, mezquinamente de 30 mililitros. ¿Qué vas a distribuir? Ahí nada. No hay disolución, no hay desintegración de las tabletas. Si no hay disolución, no hay disolución, no hay absorción. Grábate eso. Factor tecnológico. ¿Ya? Entonces, mínimo. Y otra cosa que te digo. Pon como médico moderno en tu receta abajo. En la indicación, un vaso de agua, así sea, jarabe, suspensión. ¿Por qué? Porque el jarabe, la suspensión, tiene carcomelosa, tiene talco, tiene almidón de maíz. Es una tableta en miniatura. Entonces, tiene que disolver para que pueda absorberse el fármaco, la molécula. ¿Ya? Entonces, tú cometes el error, como es jarabe, no, nada más. No, también agua. Entonces, evitas gastrolesividad en los pacientes. ¿Por qué gastrolesividad? Porque no está tomando correctamente el medicamento. El fármaco ácido tiene que llegar hacia el intestino, al duodeno, para absorberse. Si es básico, tiene que llegar a esa molécula. Y si está básico, está en el intestino, en el estómago, ¿qué pasa? Se ioniza. Si está ionizado, es ácido. Generas eso. Entonces, tiene que hacer que llegue al intestino. Y con eso vas a sanar. La población se sana. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ahora, inhibidores. Si inhibo, todas las reacciones adversas existen. ¿Está claro? Ya. ¿Quiénes están aquí? Los macrólidos en mi cabeza. Eritromicina, claretromicina, roxitromicina. Siempre son ellos inhibidores enzimáticos. Si tú asocias con clorofeniramina, o sea, con antihistamínicos, nunca te olvides. La reacción principal, prolongación de la onda QT, por reacción adversa. No combinar por eso clorofeniramina, cetiricina, erogastericina, con acrólidos. Pero te dejas presionar porque la mamá te dice, al pediatra. Doctor, y que mire su moquito, haya clorofeniramina, señora. O estás con la marca, Sirtex, señora. Tienes ese problema. Tienes que analizar bien. Segunda familia. El clorofenicol, el tianfenicol. En mi cabeza. Estamos grabando, ¿ah? El objetivo es que esta tarde te vayas aquí. Y tercer grupito. Los antidepresivos. Sean clásicos o los inhibidores selectivos de la recreatación de serotonina. Los dos grupos tienen ese problema. Son inhibidores. ¿Ya? Esto de acá que hay que tener cuidado. Que ya se está retirando el ketoconazol por ser muy hepatotóxico. Pero también es inhibidor. Los antiharrítmicos. Amiodarona, verapamilo, propafenona. Esos son inhibidores. Entran en esa categoría también el nicardipino y la quinidina. Ya hemos conversado de esto. Por eso es que es importante que en las terapias hay que controlar cómo evoluciona el paciente. Son difíciles de tratar por ese mecanismo. Que son unos inductores y estos son inhibidores. ¿Listo? Entonces, con esa idea nos vamos a ir. Porque acá hay otra miscelánea de los inhibidores que son menos usados. Miren, fíjate la esinacida. Estuvo arriba. Porque solamente la esinacida aquí está induciendo a la E1 y a la E3 y a la E4. Y acá inhibe a la mayoría. Cuando consumen cannabis también. Ahí está, miren, cannabis, inhibidor enzimático. Que algunos lo están promoviendo como analgésico. Preguntan acá. Es un fármaco que induce la actividad enzimática. Inhibidores, inductores. Ya acabas de aprender. Entonces, en mi familia de inductores te hice aprender. Todos los benzopilenos de las carnes rojas a la parrilla. Más el humo de cigarrillo. Segundo grupo. Todos los anticorrupulantes clásicos. No los últimos. Análogo de GABA, no. Rifan piscinas con su familia. Glucocorticoides. Inhibidores de problemas de protones. Clarito en la lista. Entonces, uno de ellos tenemos que buscar. La GABA pentina. Pre-gabalina, pre-gabalina, tia-gabina, no. Por molécula similante a GABA. Valproato, te dije, inductor o inhibidor. Tia-gabina, pre-gabalina, no. Entonces te queda el clásico de los clásicos. Tia-gabina, no. Pre-gabalina, no. ¿No es cierto? Entonces te queda simplemente fenitoína, carvapacepina, fenobarbital o primidora en el grupito que hemos conversado. Por eso es importante tener la listita. La lista hay que grabarla para tener éxito. En el caso del sistema nervioso colinérgico, vamos a hablar, y del sistema noradrenérgico, debería ser no adrenérgico, porque no se debe trabajar con adrenalina. Vamos acá a recordar concreto. Todo lo que te lees, 40 páginas, lo vamos a resumir aquí. ¿Qué debemos saber? Primero, ¿cómo se sintetiza la acetilcolina? A partir de la colina con su coenzima A. Y eso es por acción de una acetilcolina transferasa, y una vez que ya lo tengo formado, la acetilcolina transferasa que participó, se hidroliza, y una vez que está constituido la enzima, se tiene que ir hacia su vesícula, para que no pueda ser hidrolizado. Si se queda acá, hay unas colinesterasas que lo pueden metabolizar. Por eso va la vesícula. Todos los neurotransmisores centrales están guardados en vesículas. Cuando hablemos dopamina, noradrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina, siempre guardado en vesículas. ¿Y cuándo sale? Cuando tienes una orden de una entrada de calcio, porque se ha activado ahí AMP cíclico, fosforil, el canal de calcio para que ingrese. Ese calcio que ingresa se une a la vesícula, ya sea noradrenérgica, serotoninérgica o, en este caso, colinérgica. Para que haga contacto con la membrana presináctica y por exocitosis salga al espacio sináctico. En el espacio sináctico, esta acetilcolina tiene varias funciones. Clínicamente, para ti, para el examen, tienes que saber que va a trabajar a nivel de dos receptores generales, nicotínicos y muscarínicos. De los nicotínicos, dos te me aprendes. El N1 que está en el cerebro y el N2 que está en los músculos. Entonces, se llamaba antiguamente N1 neuronal, N2 neuromuscular. En el N1, en estos momentos que está saliendo una cantidad adecuada, te apertura el canal del sodio para que guardes la información que te estoy dando. O sea, por eso participa en la memoria a corto plazo. A las 8 de la noche ya no te acuerdas de mi voz porque se ha metabolizado la acetilcolina. Entonces, está guardadito tu información. Y el día de tu examen te acuerdas por el glutamato, no por acetilcolina. Es memoria a largo plazo glutamato. Ya. Entonces, ¿qué quiero que sepas ahorita? Todas las dispositivas que vienen las voy a explicar con esta nada más. Que la acetilcolina, una vez que ha salido el espacio sináctico, va a trabajar sobre N1. ¿Qué hace sobre el N1? Va a producir la memoria a corto plazo. La tensión que tienes es a eso, canal de sodio. Segundo dato que debes recordar. Si se va acumulando más sobre los receptores, yo comienzo a convulsionar, pero la convulsión no es severa. Es más o menos así como me están viendo. Así. Entonces, produce convulsiones. Ojo, N1. Ya. En el ED2 comienzan las contracciones. Mira, normalmente este movimiento que hago es por acetilcolina y por calcio. Ya. Entonces, está participando en apertura del canal de sodio a nivel de mi músculo para que ingrese, haga un switch de movimiento. más el calcio que contrae con miocina y actina y puedo yo caminar a hacer el movimiento. Entonces, si hay exceso de acetilcolina en el sistema neuromuscular, comienza la fasciculación, los movimientos fasciculares. ¿Me estás viendo? Ya. Entonces, ya tienes esos dos efectos. A nivel muscarínico, te me grabas dos receptores nada más. El receptor M2 que está en el corazón, el M2 en el corazón, que simplemente para ti va a ser que disminuye la frecuencia y disminuye el inotropismo positivo. Entonces, es inotrópico y cronotrópico negativo. Listo. Eso tienes que saber. Bradicardia hacia abajo, fuerza de contracción hacia abajo. ¿Ya? Hino, crono. Hino, tú sabes, fuerza, crono, frecuencia. Disminuida. Por M2 en el corazón. El M3 ahora, el M3. Diferencias nada más así. El M3 en el músculo liso, sin dudar, contracción. El M3 en músculo liso, contracción, sin dudar. Quiere decir, si yo te digo, ¿qué pasa con el músculo sideniliris? Contracción, miosis, miosis, inmediatamente. Músculo liso intestinal, contracción, peritaltismo, el exceso, cólico. Y recontraexceso, diarrea. Contracción, peritaltismo normal, cólico, espasmo, y encima, diarrea, si hay más. Cuanto más ocupe receptores, más intenso la actividad. Hemos visto hace un rato. Eso significa. En estos momentos, tu movimiento peristáltico es gracias a tu aceticolina. Pero si sientes un dolor, comienzas a tener un cólico, porque hay un espasmo, pues contracción. Entonces, se ha quedado tensado. Y si hay diarrea, es porque inmediatamente esto se ha acelerado todavía el proceso. Entonces, acetilcolina genera eso. Bronquios, músculo liso, broncoconstricción, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, todos los músculos liso se contraen por acetilcolina. Ahora, en glándulas. Las glándulas exocrinas son innervadas por el simpático. La fibra posganglionar del simpático a nivel de las glándulas exocrinas tiene innervación colinérgica. Por eso, en forma, conoce ahora de parasimpático, mimético. Eso ya pasó en la historia. Porque es, si yo digo acá, este es el sistema parasimpático-mimético, entonces estoy mal cuando estoy hablando de la fibra posganglionar del simpático que inerva glándulas. ¿Por qué produce acetilcolina? No produce noradrenalina. Entonces, tú te grabas ahí. También es M3. M3. Si es M3, quiere decir todas las glándulas exócrinas aumentan su síntesis de secreción. Lágrimas, M3. Rinorrea, M3. Glándulas salivales, M3. Parietal es M3. ¿Vieron? Todo es M3. Eso es normal. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no tengo cialorrea? ¿O por qué no estoy con lágrimas? Porque esta acetilcolina que está trabajando sobre mi M3 es una cantidad adecuada. Porque inmediatamente la acetilcolina esterasa que está en la membrana pos lo está metabolizando para que no te siga bajando en la presión, para que no estés con silvancia, no estés sudorando. ¿No es cierto? Daña diaforese. Gracias a esta. Esta enzima es que controla y lo metabolizas pues en acetato. Ya tú sabes que el acetato va a tu organismo, se convierte en acetilcoenzima A, va a una ruta de las grasas y otra ruta del ciclo de Cref. Y por otro lado, la colina se recapta y vuelve a unirse con la acetilcolina con enzima A y forma otra vez acetilcolina. Y ese es su ciclo. Entonces, yo necesito que tú sepas en este momento por qué no tienes el cólic o por qué no estás con salidas excesivas o por qué no estás con rinoreo o por qué no estás lloroso. Porque tu acetilcolinesterasa lo está metabolizando. Una cantidad, un pool nada más de acetilcolina tú vas sobre los receptores. O usted me ve con fasciculaciones o usted me ve convulsionando. No me ve, pues. Ahora tú piensa ¿qué sucede si yo equivo el acetilcolinesterasa? Ya está. El tóxico dices inmediato. Ah, no hay quien metabolice, pues. ¿Y qué se ha acumulado? Acetilcolina. Entonces, la acumulación de la acetilcolina ¿qué me va a llevar? A esta convulsión, a esta fasciculación. ¿A qué más? Estoy con salivación, estoy con diaforesis, ya estoy con diarrea, me estoy muriendo por mi mismo neurotransmisor. Entonces, ¿qué solamente ha hecho el tóxico? ¿Qué ha hecho el órgano fosforado? Inhibir al acetilcolinesterasa. Entonces, tendríamos que bloquear la acetilcolinesterasa para que salga y pueda metabolizarlo. Entonces, ahora vamos a ver más tarde con las oximas. ¿De acuerdo? Ya. Si no se hemos entendido con eso, ahora vamos a hablar de la clasificación por eso. Los colinérgicos que actúan directamente como acetilcolina, o sea, directamente sobre el receptor. Por eso se llaman colinérgicos de acción directa. Familia emparentada a la acetilcolina, betacolina, carbacol, metacolina. ¿De acuerdo? Salieron alcaloides como arecolina, muscarina, la pilocarpina, pero, en el caso de la pilocarpina, tiene los mismos efectos de la acetilcolina. De ahí que no se administra por vía oral ni para entrar, solo tópica, solo tópica, para producir el drenaje del humor acuoso hacia la parte posterior en el glaucoma, la pilocarpina. Ahora, los de acción indirecta. Se clasifican de dos maneras. Aquellos que inhiben en forma reversible acetilcolestrasa y aquellos que inhiben en forma irreversible. Los de acción reversibles son los que siempre se utilizan. Y yo observo aquí cuál de los dos vas a usar. ¿Los terciarios o los cuaternarios? Yo te digo, entre la fisostimina y la neostimina, ¿cuál vas a usar? ¿Prefieres un cuaternario para que no llegue al sistema nervioso central? Porque tú sabes que es cation. Y tu objetivo ¿qué cosa es? Inhibir acetilcolestrasa para revertir el efecto de los bloqueadores neuromusculares. Si la dosis se te pasó de tu curarina, o sea, de vesilato y atracurio, dorkurón, becurón, ¿no? Tienes la opción de revertirlo con la neostimina. ¿Y por qué no usas fisostimina? Porque es terciario, amino terciario. Entonces, vas a bloquear, pero encima lo vas a tener sobreexcitado, sobreestimulado al paciente y eso no te conviene. ¿Ya? Y si te has intoxicado por esto o te has intoxicado por gases de guerra, es en forma irreversible. Quiere decir que se ha unido en forma covalente a la acetilcolestrasa y la acetilcolina está trabajando en todos los receptores nicotínicos y muscarínicos. Y es grave. ¿Ok? Entonces, ahí viene el tratamiento. Entonces, ya tú estás pensando ahí ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos? Vamos a decir de una vez. Como está trabajando sobre N1, el N1, y te he dicho que el N1 me va, el exceso me produce convulsión, entonces tú activa al receptor GABA por mecanismo competitivo, no competitivo, vas a bloquearlo porque el GABA va a hacer que entre cloruro y entonces vas a mejorar el cuadro de la convulsión con el diazepam. Y encima, como es un mío relajante central, las fasciculaciones mejoran. Y le vas a poner atropina, claro, porque yo necesito bloquear todos los M2 y los M3 que se me están jugando. la bradicardia que no tenía, yo quiero que salga de ese cuadro porque se te va el paciente. Bloqueas con la atropina, entonces, ahora que tienes taquicardia. Antes tenías miosis, ahora estás en midiase que puede llegar a una psicoplegia. Bien, entonces el cólico se va a disminuir porque si hay sobredosis que llegas a un ilio paralítico. Esa es la reacción a veces, al revés nada más con la atropina. Pero, ¿qué has hecho? Hemos bloqueado solamente M3. ¿Y qué hemos hecho con el iacepam? Tratar de inhibir la convulsión y las fasciculaciones. Pero si la causa es esta. Acá estoy inhibiendo al que debe metabolizar a la acetilcolina porque mientras que exista acetilcolina, cuando se metabolice la atropina, otra vez se está intoxicado. Por eso las ovidoximas, la pralidoxima, que hacen que se une al tóxico para que se regenere la acetilcolincerasa. Una vez que se regenere la acetilcolincerasa, metabolizo la acetilcolina, ahora sí, va a mejorar tu paciente. Entonces, conociendo todos estos datos, acá está todo lo que hemos conversado, vamos a tener éxito. Preguntan acá, ¿cuál de los siguientes no constituye un efecto de la acetilcolina? Entonces, tú ya tú sabes qué hace la acetilcolina en los bronquios, en los músculos lisos, qué pasa en el nivel de miocardio. Entonces, buscas uno de ellos. Por ejemplo, dice acá, constrición bronquial, ¿verdad? ¿Por qué? Por M3. Aumento de prestatismo por M3. Miosis por M3. Interviene la sudoración, claro, de hecho, todo lo que sea M3 es de glándulas exócrinas, te lo va a activar. Sudor, saliva, lágrima, no te olvides del ácido clorhídrico, producción M3. Acá, este no es porque es M2, y el M2 ¿qué cosa produce? Disminuye la frecuencia, disminuye la frecuencia, disminuye acelera, y después entonces no constituye. Tengan cuidado porque cuando estás en el examen te presionas, ¿y por qué te presionas? Porque sale tu adrenalina, no permitas que en tu examen te salga la adrenalina, porque tú lees así de rápido y no reparas en esta palabrita, y entonces te pones en duda, oye, ahí está loco, hay cuatro respuestas y ya no sabes qué hacer con las cuatro respuestas, estás llamando al que está cuidando, ese no sabe lo que ha pasado, ni lo llames porque no no te va a hacer no te puede solucionar nada porque de un centro de cómputo sale todo el examen, entonces ¿para qué lo llamas? pierdes tiempo, vuelve a leer porque el secreto está en la ley, no te olvides que a los profesores se les capacita en hacer preguntas con alternativas distractoras, por eso yo nunca miro las respuestas, yo estoy pensando en mi cabecita y luego busco cuál puede ser, o sea, tú lees y miras al techo para que salga todo tu glutamato y te dé la respuesta, ¿ya? así, muy bien, antagonistas ahora, como ya sabemos qué hacen los agonistas o los bloqueo, al revés todo, pero acá te traigo los datos para que veas, mira, observa, yo te digo, esta atropina que vas a administrar, llega al sistema nervioso central, sí, y produce sobre excitación nerviosa, no bloquea N1, se va al M1, al muscarínico y hace excitabilidad, no bloquea el N1, ¿ya? entonces, ¿por qué? porque esta molécula tiene un grupo tropano y se asemeja, ahora más tarde te voy a enseñar, a la cocaína, tiene un grupo fenilo que tiene también como la cocaína, este anillo aromático y este anillo aromático es lipofílico, eso quiero que sepas, cuando analices la molécula no necesitas gran cosa de química, simplemente dices tú, aromático, aromático, lipofílico, y veo un grupo amino que no tengan positivo, digo, ese cruza, porque es un amino terciario, primaria, segunda y tercera de las aminas llegan aquí, sin dudar, y ahora observa el de acá, mira, mira, la brundanga, observa la brundanga, la escopolamina, similar, 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 similar el grupo tropano y que han hecho un oxidano aquí, nada más, y este cambio estructural ha hecho que sea sobre mayor estimulante del sistema nervioso central, mira, solo ese cambio, el resto es igual, molécula altamente lipofílica, lipofílica y grupo amino terciario, cruza barreras, todas las barreras biológicas, por eso este fármaco es poderoso, pero no lo puedo usar por vía parenteral ni oral, este viene en parches transdérmicos para los movimientos pues de cuando hay cinetosis, cuando hay ese tipo de problemas, pero no lo puedes dar, si lo das por una tabletita, va a ser droga para el paciente, tiene que ser parche dérmico para que absorba lento en microgramos, en microgramos y controle las náuseas, los mareos, en esos viajes que haces largo por los mares, una característica de la tropina que debes saber es esto, la paralización de la acomodación, esto es importante, náuseas, vómitos, mareos, todos los fármacos lo producen, pero tienes que saber la reacción característica de ellos, por ello, acá en esta pregunta que hicieron es la tropina desde el punto de vista farmacológico, estimula la salivación, bloquea, inactiva por vía oral, la tropina, se puede administrar porque es la hipofílica, causa constrición pupilar, es el contrario, va al otro músculo para producir midriaces, lo único que queda ahí es que produce cicloplejia. Señale el fármaco que aplicado en parche transdérmico es útil para prevenir y reducir la ocurrencia de náuseas y vómitos asociado a cinetosis. Mira desde el inicio, ¿qué te han puesto como alternativa? La difenedamina y la difenedamina es un antihistamínico que se utiliza en caravito para toses alérgicas, te puede hacer dudar, la clorpromacina como tú sabes la utilizas cuando está el espasmo del nervio frénico en el hipo, te puede hacer dudar, el ondancetron tú sabes que es para náuseas y vómitos pero de uso racional después de una quimioterapia. El dimigrinato, muchos marcan dimigrinato porque dicen bueno, si el dimigrinato yo lo acabo de recetar a mi paciente que está embarazada y grabó, le doy, entonces es eso. No, lo único que va por parche dérmico es la escopolamina. no se formula dimigrinato por parche de él, se formula por vía oral y parenteral. A partir de esa molécula de la atropina se dice ya, mira, la atropina la saca del árbol, ¿no es cierto? Ese es natural. Y luego le hago un cambio estructural, le hago un cambio estructural ese semisintético y le salió así la omatropina. ¿Ya? Pero como todavía tenía un anillo, un grupo amino libre, cruzaba barreras hematocefálicas. Esta omatropina la ha usado, no, a ustedes le han dado porque ustedes todavía no la han usado, esta era la sedotropina la ha usado, no, a ustedes le han dado porque ustedes todavía no la han usado, esta era la sedotropina en los cólicos de los niños. Los niñitos cuando tenían cólicos se les ponían sus gotitas de biberón pero estaban estimulados. ¡Ah! Gritaban, bebitos, no sabían, pero cada vez que le daban su lechecita y que tenía que tener ese saborcito, se calmaban. Pero si tomaban la leche solita, ¡ah! Gritaban, está con cólico. Otra vez la mamá y se comprobó que lo estaban volviendo adicto pues al bebé. ¿Vieron? Así es la medicina. La pirensepina vino para bloquear receptor M3 en úlcera porque el M3 está diseñado para que vaya directamente a la célula parietal. Tuvo una temporada pero ya no ha habido más tiempo. la trimebutina y la diciclomina se diseñaron para el problema de tenismo a nivel del esfínter mesical. Se usó una buena temporada pero no da resultado. Ya nadie se acuerda de recetar eso. Estos son terciarios o sea que todavía llegan al sistema de manera central. De ahí viene el diseño. Ahora sí, a partir de esto comienza a diseñarse los sintéticos en la computadora y salen los cuaternarios. Si es cuaternario ¿qué debo ver en la molécula? Que el grupo amino debe estar protonado. Protonado. Entonces miro acá. Mira. Protonado. Y el núcleo tropano se mantiene pero el grupo fenilo se ha cambiado para ponerle dos tíos. Dos grupos tíazoles y este es el famoso medicamento que tú lo conoces pues para el bronco y hidratación. El bromuro de hipratropio. Hipratropio. Ahí está. Entonces cuando tú das tu bromutu de hipratropio tienes probabilidad que llegue acá no va a llegar ahí pues porque está cation. Entonces no es tan tóxico. Y ahora al revés. Como este te producía estimulación nerviosa para un cólico se diseñó a partir de esta molécula. Se mantiene fíjate el grupo fenilo de la tropina el núcleo tropano pero para que no llegue al sistema nervioso mira que se ha hecho. Se ha protonado y se ha puesto una cadenita. un butil o un metil en este caso un butil bromuro de yosina o butil bromuro de escopolamina. La UMS prefiere decirle yosina porque la gente cuando ve escopolamina es capaz de comprarse de buscapina y doparse con eso. Así es para ese público. Por eso se prefiere decir N-butil bromuro de yosina para que no se dene a escopolamina porque ese es su DCI. farmacológicamente se puede decir escopolamina en el mundo nuestro pero no ante el público porque los chicos que se drogan ellos están pensando en estas cosas de cómo cómo cambiarle darle darle forma al medicamento sin genio. Ya, entonces está claro si yo doy buscapina no va a llegar acá. La buscapina está concentrada para que llegue justo a los músculos lisos ahí relajar porque voy a bloquear M3 bloqueo el cólico. Entonces si a usted le dicen cuál es más eficiente una buscapina compuesta por vía oral o una buscapina compuesta por vía intravenosa. De hecho la intravenosa la de oral la puede dar en casa para un cólico pues moderado no ya un severo ya no no lo controla va al hospital la señora y el hospital se mejora con tu buscapina y en la casa no se mejoró ¿por qué? Porque esto no se absorbe adecuadamente la buscapina por vía oral ahí está el principio. Segundo la buscapina por vía oral está asociada a paracetamol en cambio la buscapina compuesta por vía intravenosa está la N-butilbromuro es compramina o sea la iosina más metamisol ¿y por qué se asocia al metamisol? Porque el metamisol también tiene un efecto antiespasmódico porque libera óxido nítrico y eso relaja si lo relaja el espasmo encima bloqueas el M3 el cólico mejora por eso hay señoritas que cuando tienen el cólico menstrual severo ¿qué se le dice? Se administra su buscapina compuesta suficiente hay cólico severo ustedes ya saben hay otras que no es diferente toda esta familia te vas a aprender bromuro hipotropio tiotropio oxitropio son broncodilatadores de tipo antimuscarínico colinérgicos ya todo esto ya sea en forma de butil ya sea en forma de metil esos son para los cólicos bloqueadores M3 ¿qué te preguntan acá? selecciona la respuesta correcta con respecto al metilbromuro de iosina metilbromuro de escopolamina o butil también puede venir ya en este caso se absorbe bien pues el tracto acaba de decir que es cuaternario difícil de absorber difícil de atravesar barreras biológicas entonces ¿ok? por eso es importante la estructura química con eso te explica bastante entonces ¿qué hace él? acá solamente te han preguntado desde el punto de vista farmacológico mira derivado cuaternario de la omatropina deriva de la omatropina pues ves que la tropina es la molécula original cambio estructura y formo omatropina y en función de la omatropina diseñé metilbromuro y osina y diseñé el teotropio o citropio ¿no es cierto? esos son de diseño entonces tu respuesta es esto señala el fármaco antimuscarínico broncodilatador que se administra por vía inhalatoria tres te acabas de aprender ¿no es cierto? uno de ellos está pues oxitropio ¿no? tiotropio ¿no es cierto? uno de ellos está pues son tres ¿no? ya y la forma de sal no te interesa porque todo como hemos visto acá nosotros está cation y el bromuro se pone para que sea soluble bromuro dipratropio bromuro de etiotropio bromuro y de oxitropio eso es sal eso no es es como decirte maleato de clorofeniramina no te interesa el maleato es la grasita que ayuda a absorber ¿ah? etilsubsinato de eritromicina eso no te interesa porque esa es la grasa que ayuda a absorber a la molécula grande el principio activo es el macrólido el que va a llegar a las unidades 50 es ese interés entonces aquí vendrá uno de ellos fíjate que te ponen de inicio para que tú te confundas beta 2 beta 2 beta 2 beta 2 y acá te esconden al hipratropio por eso tienes que estar lúcido lúcido anda tu examen con con ganas siempre pensando que tú vas a ingresar ¿no? lo positivo te lleva al éxito muchachos ¿ya? ahora al sistema noradrenérgico no debe decir adrenérgico adrenérgico es ya le dije para las mascotas para el perro para el cobayo para el hamster ellos viven con adrenalina así es su constitución por eso el tiempo de vida de ellos es corto nosotros debemos vivir con noradrenalina noradrenalina pero ¿qué ponemos en nuestro currículo? trabajamos bajo presión nosotros mismos esta mano la expectativa de vida es corta tú sabes que ya por menos la expectativa de vida 10 años menos si estás genéticamente proyectado vivir 70 te mueras a los 60 ojo hay estudios sobre todo japoneses donde la expectativa de vida genéticamente estamos en 70 pero la mente es llegar a 100 eso han hecho los estudios los japoneses y los chinos ¿por qué? porque los chinos llegan pues 110 años porque su estilo de vida y su predisposición ¿no? llega la ciencia han estudiado en inmunología cuando le dicen ¿cuál es la causa de la muerte en los países del África? primero las infecciones y segundo el hambre ¿y cuál es la primera causa de muerte en Europa y Estados Unidos? McDonald's vemos ya pues el que tiene plata más dinero se muere más joven por eso ustedes ¿qué van a hacer con su plata en exceso? lo van a regalar ¿ya? no es bueno que lo tengan no es bueno bien chicos acabamos simple fíjate ahí el esquemita te indica mucho te dije hace un rato que todos se guardan en vesícula ¿sí o no? ahí está guardadito después cuando tú comes el huevo va feniladina o tirosina eso tiene que llegar al sistema nervioso de la tirosina para convertirse en dopa la dopa en dopamina ya tengo un neurotransmisor y tiene que llegar a la vesícula para convertirse en noradrenalina hasta ahí llega en el cerebro no hay adrenalina porque en el cerebro no hay una enzima que se llama fenol etanol n-metiltransferasa acuérdate n-metiltransferasa no más acuérdate ese nombre no hay en el cerebro está en el riñón en la glana superadrenal perdón y ahí se convierte en adrenalina y eso es cuando hay estrés si hay un temblor ¿por qué corres? inmediatamente sales porque la adrenalina te hizo sacar eso la fuerza porque saca glucosa en cantidad y te vas con unos radicales terribles entonces tenemos que trabajar con noradrenalina ese es mi consejo para que puedan disfrutar bien su especialidad ¿no? que no se van a morir titulándose estoy estresado dice estoy haciendo mi residencia estoy en R3 mira que me he amanecido oye ¿por qué no te ordenas correctamente con todos los alumnos cuando haces tu secuencia bonita? ¿qué necesidad de tú estar ahí dale dale tú ordénate no trabajamos en equipo ¿eh? entonces hay que trabajar en equipo para que todo funcione correctamente ordenar ¿qué va a hacer el estudiante de que esté en medicina de cuarto año y que viene el de quinto que hace el de sexto que hace el de séptimo que hace el R1 el R2 el R3 ¿eh? todito eso bien ordenadito funciona el sistema y serías exitoso tendría no habría quejas en los hospitales porque sobre uno se carga la tarea y ese es el problema cuando nosotros hicimos hacer un me recuerdo mi amigo Punchin que era el médico jefe de la yo le decía en navidad nos tocó porque trabajamos en seguro social en ese hospital de campaña que ya desapareció porque fue una buena época que gozamos eso justo para navidad estábamos en Calca en el Cusco él no descansaba porque tres cuatro partos creo que se hizo esa noche y parecía mentira la señora del campo venía justo ese día de 24 a 25 mientras que todo está el odontólogo la enfermera descansando él con su enfermera no más y el otro le dije todos deben estar capacitados para ayudarte no se trata que tú el odontólogo va a sacar un bebé no pero por lo menos hace las primeras atenciones la otra enfermera tiene que estar preparada en esto para que tú como médico especialista de ser uno lo hagas pues bajo tu responsabilidad trabajas menos bien entendió la mecánica todos ponían esto cirugía cortas así que venían cortados por la cabeza ya pues el odontólogo el farmacéutico porque ¿quién te va a ver acá? enséñame cómo es la la cisura por los puntos se acabó tenía menos descarga de trabajo pero eso es cuando tú te ordenas hay que ser gerencial también en ese aspecto ¿no? porque la ley dice la enfermera no lo puede tocar el odontólogo no lo puede tocar menos el farmacéutico pero es tu apoyo personal de salud y en áreas donde te puede apoyar si el farmacéutico ¿qué? está durmiendo en su farmacia y tú estás trabajando ¿no te das cuenta? ¡ah no trabajar! pues también bien entonces en este momento ¿qué sucede? en estos momentos tú estás trabajando con la noradrenalina ¿qué ha pasado aquí? este canalcito del calcio este canalcito del calcio ha sufrido dos cositas o un estímulo externo para que el calcio ingrese o fundamentalmente gracias a a la a la a la ANP cíclico se ha activado este canal si se activa ese canal ese canalcito ingresa el calcio para que la vesícula que está acá sea inmediatamente fosforilada y pueda salir ¿y cómo? por acción del calcio y además para que siga aperturándose el calcio tú estás viendo que se ha sintetizado el MP cíclico y el MP cíclico también contribuye a fosforiar el canal del calcio entonces se apertura el canal del calcio entonces sale 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 el calcio y entonces la vesícula está degranulando por exocitosis noradrenalina en el espacio sináctico y va a trabajar sobre estos tipos de receptores como ya hemos comentado si va al beta 1 inotropismo positivo frecuencia cardíaca también aumentada porque va al canal del marcapaso si va al alfa 2 perdón y el alfa 1 también la noradrenalina alfa 1 y alfa 2 posinácticos o sea de vaso sanguíneo producen vasoconstricción alfa 1 ayudado por el alfa 2 vasoconstricción rbp arriba beta 1 inotropismo positivo alfa 1 más beta 1 presión arterial elevada y quien va a hacer que controle en estos momentos funcionalmente tu acetilcolina porque viene el m2 activa la otra proteína porque acá está esta proteína es la gs estimulante de mp cíclico en cambio la otra es la inhibitoria se apertura el canal de potasio hiperpolaríce hemos dicho te baja todo y así te bajan van y vienen van y vienen eso es funcional a los 30 35 años va variando eso ¿por qué? porque tú le estás dando comida pues en exceso no es natural lo que comes y se denaturaliza todo este mecanismo entonces comienza a salir la adrenalina y trabaja y la adrenalina es la más nociva entonces yo puedo bloquear para mi hipertensión ya estoy pensando bloquear acá beta 1 puedo bloquear el alfa 1 y se lo digo yo una vez porque está atrás de las diapositivas si yo bloqueo beta 1 tengo que tener cardio selectivos pues entonces tú tienes que aprenderte que acá va a trabajar bloqueando el receptor beta 1 va atenolol bisoprolol metoprolol y yo bloqueo el alfa 1 el alfa 1 acá es beta 1 que es alfa 1 bloqueo el alfa 1 ya te voy pensando terasocina parasocina alfasucina son bloqueadores de ese nivel entonces ¿qué voy a hacer con eso? voy a evitar o que se aumente la resistencia a vasculia periférica o voy a evitar que se incrementa la fuerza de contracción y no tropismo negativo bloqueado una de las dos formas me baja la presión arterial pero también estoy viendo que a este nivel asociado al canal de calcio está este famoso receptor alfa 2 presináctico presináctico y si lo tengo ahí es esto si yo bloqueo al receptor alfa 2 presináctico voy a estimular a la proteína genivitoria para que evite que se produzca AMP cíclico si no hay AMP cíclico no voy a activar el canal del calcio y si no hay calcio que ingrese no hay forma que salga la noradrenalina entonces ¿qué he hecho yo ahí? he regulado la salida del neurotransmisor noradrenalina ya no tengo el espacio sináctico no hay quien trabaje sobre esto y no hay quien trabaje sobre esto entonces también contribuyo a disminuir la presión arterial y ahí está el grupito de los medicamentos llamados alfa 2 presinácticos son agonistas agonistas alfa 2 presinácticos los otros son bloqueadores estos son agonistas es decir que activo al receptor este para que se acople con la proteína inhibitoria y no produzca AMP ciclo entonces tú simplemente vas a prenderte así yo me activo al receptor alfa 2 presináctico para evitar la salida la liberación de noradrenalina y disminuir la presión arterial se acabó y tú sabes que es porque falta AMP ciclo nada más ¿quiénes son? alfa metildopa clonidina apraclonidina guanfacina guanave como ya estamos corto el tiempo para junio tienes que aprenderte ya ahorita ahorita tienes que aprenderte esos nombres te tienes que aprender si quieres hacer las preguntas de fármaco la pregunta de fármaco es mecanismo de acción RAN y farmacocéntica nada más no hay otra cosa es muy distinto si va activar alfa 2 posinácticos en vasos sanguíneos ya dije que ayuda al alfa 1 contracción si va al riñón disminuye la secreción de renina muy buena pero a nivel de acero de betas también contribuye a disminuir la secreción de insulina por el efecto alfa 2 el alfa 2 preguntan acá mira que sencillito la clonidina la apraclonidina guanfacina guanavenso alfa metildopa qué fármaco es la clasificación alfa 2 agonistas alfa 2 presinácticos adrenosectores o adrenérgicos así de sencillo pero tenías que haber estudiado en este caso se pone antagonista antagonista acá está agonista adrenérgico y tú tienes que aprender específicamente que es agonista alfa 2 presináctico adrenérgico en el caso de la dopamina difiere de la dobutamina porque la dobutamina vamos acá la dobutamina activa al receptor beta 1 ojo dobutamina si activo la beta 1 ya hemos aprendido en el mecanismo de acción qué produce se acopla con la proteína GES estimulante para que produzca mp cíclico mp cíclico fosforil de canales de renodina salga calcio troponina calcio eso disminuye y se une miocina y actina contracción inotropismo positivo entonces conclusión qué son los agonistas beta 1 inotrópicos positivos pues y quién es ahí la dobutamina y la dopamina momentito la dopamina tiene el efecto beta 1 hace inotropismo positivo pero adicional es agonista D1 del receptor dopamina 1 de los vasos renales y hace vasodilatación ajá entonces la dopamina se diferencia de la dobutamina porque tiene dos mecanismos beta 1 inotropismo D1 de dedo D1 vasodilatador redal entonces ya tú estás pensando esa es la indicación que voy a hacer cuando tengo un shock cardiogénico ¿qué uso? dopamina en una insuficiencia caracta congestiva dobutamina si sabes mecanismos de acción todos los efectos te lo aprendes sin necesidad de tanta cosa ya ese es lo importante sobre la dopamina segundo datito de la dopamina la dopamina normalmente la nuestra no la que inyectas la nuestra ¿qué hace en estos momentos nuestra dopamina? nuestra dopamina está controlando en el área en el área tubero infundibular la salida de prolactina si yo bloqueo esa el receptor D2 del área tubero infundibular o sea del hipotálamo y la hipófisis ¿qué pasa? se libera la prolactina y me genera la hiperprolactinemia ginecomastia galactorrea menorrea ¿no es cierto? ya a otro nivel a nivel nigroestriado donde está el núcleo acúmen esputamen en la sustancia negra ¿qué cosa hay? controla controla mi movimiento fino si se va degenerando me voy envejeciendo entonces comienzo a tener fasciculaciones temblores disinencias acaticias entonces la dopamina controla correctamente ese nivel entonces si yo comienzo a temblar porque ya me está faltando dopamina porque hay degeneración a ese nivel y si yo bloqueo D2 a ese nivel voy a tener estos movimientos pues de disinesias y acaticias temblores ¿sí o no? ya ese es porque se ha liberado también a ese nivel y a otras sustancias y no hay control de dopamina la dopamina controla eso otro dato adicional ¿quién me hace me va a mantener a mí hablando hasta las 8 de la noche? mi dopamina me hace eufórico y se trabaja en la corteza pues entonces en la sustancia que nosotros conocemos la corteza medular del cerebro entonces ahí a ese nivel es la que trabaja el exceso de dopamina el amor obsesivo compulsivo el exceso mayor de eso esquizofrenia la locura la dopamina o sea si tú bloqueas con los neurolécticos ¿qué sucede? voy a bloquear para mejorar mi sistema de la esquizofrenia pero como no es selectivo me bloqueo también el sistema negro estriado entonces tendré ese temblor y como no es selectivo me bloqueo también el tubo infundibular entonces los neurolécticos los antipsicóticos tienen dos reacciones a veces características uno que es la hiperprolactinemia y la segunda que es el pseudoparkinson ese es característico de ese grupito ¿por qué hemos recordado ello? porque también la metildopa la clonidina la metildopa que hemos visto acá ¿cuál era el mecanismo de acción? activar esto ¿para qué? para que no salga dopamina para que no salga noradrenalina una de sus reacciones adversas severas es que también al no salir dopamina no hay quien controle los D2 del área hipotálamo hipófisis entonces ¿qué se ha incrementado? la hiperprolactinemia entonces ese es el grave problema de la familia de estos ¿ya? entonces es importante recordar por eso que acá dice la hiperprolactinemia en pacientes que reciben antihipertensivos puede explicarse por la administración de uno de los siguientes fármacos ¿qué fármaco vas a buscar ahí? de todo no vas a decirme ni filipino que bloquea el canal del calcio no vas a decirme ni atenoló que bloquea tienes que buscarme alguien que está acá arriba y el que está acá arriba son apraclonidina clonidina metildopa guanfacina y guaná benzo y ya te lo acabas de aprender porque el objetivo es que te vaya de acá con los medicamentos en la cabeza buscas uno de ellos en este caso está la metildopa nada más la metildopa y la dopamina isógena ya la hemos conversado que es de uno que cosa es vaso hidratador beta uno que cosa es inotropismo entonces es un problema choque cardiocirculatorio se puede utilizar eso entonces medicamentos de elección a diferencia de la dobutamina preguntan acá el fármaco que se utiliza en el tratamiento de choque un choque cardiogénico por ser un estimulante cardíaco o sea beta uno y vaso hidratador renal de uno de uno y a los agastres quien es todo se se trabaja por mecanismo de acción dopamina entonces la respuesta también acá cuando se usaba el minoxidilo como antipertensivo se demostró que la reacción adversa de ellos era producir la hipertricosis y el sutismo inclusive el sexo de cabello y además barbillas por acá o en la glándula mamarias eso ha sido más o menos al año 85 de ahí se ha cambiado la glándula ya no viene pues el minoxidilo pues en en tabletitas ¿en qué viene? en loción en loción capilar para la caída del cabello no creo en eso porque una temporada se me comenzó a caer a mí el cabello y lo único que lo he parado para que no el gorro no se descansa es usando placenta hay una una empresa de un amigo que es que produce el extracto de placenta y lo hace como acondicionador te lavas tu champú yo me lavo todos los días con champú y encima me pongo mis 5 minutos mientras que me estoy jabonando esa crema y no se ha descocido más o sea funcionan las cosas pero hay que practicarlas sin necesidad de usar en esta pregunta que han hecho es respecto a cuando se usaba el minoxidilo como antihipertensivo ahora puede cambiar la pregunta ya se utiliza como tratamiento de la alopecia ha cambiado pues hay que tener cuidado ya ahora ya no viene en tabletas viene en loción estoy viendo bien claro entonces en esta época fue por efecto adverso que es el minoxidilo los agonistas beta quienes son los beta 2 los beta 2 aquí hay que ponerle beta 2 agonistas beta 2 toda la lista la sabes de la orciprenalina clembuterol fenoterol ritodrina salmeterol ¿no? hasta el salbutamol todos son agonistas beta 2 broncodilatadores agonistas hemos dicho beta 2 hace broncodilatación ya agonistas tienen que ser todos ellos y te pongo su nombre comercial para que veas que no te dejes engañar pues que que hay nombres comerciales no es uno solo estos son los originales estos son los originales y este es el de seguir este es lo que hablan los americanos te lo pongo ahí porque el profesor le gusta hablar acá a mi no me gusta hablar para mi es paracetamol no debe ser acetaminofén esos son los americanos porque ellos no quieren dar su brazo torcer a pesar que la OMS está ahí con ellos también cambian de pirona le dicen metamizor es el DCI acetaminofén no paracetamol habla correcto no digas droga mala traducción no es drug es drug de la palabra holandesa la palabra de fármaco se traduce mal en el país bien acá es entonces para que vean si los betagonistas que hacen proclamación entonces lo lógico es usar en un cuadro de asma y creo que le han preguntado en su examen cuál sería la crisis asmática que se utiliza beta pues sin dudar y todavía lo de acción corta salbutamol y la terbutalina nunca salmetoherol nunca la terbutalina que son periféricas eso ya hace cuando se compensa el paciente ¿ya? si yo estoy yo sé la causa causa de la de la hipertensión es lógico que tienes que bloquear y acá tienes que hablar con propiedad te aprendes la lista de los bloqueadores cardio selectivos sin ISA o sea sin actividad simpática mimética intrínseca esa palabra fea significa mientras que das nadolol cargogol pindolol ¿qué va a pasar? estás bloqueando los beta 1 pero además le estás estimulando células beta 1 para que salga adrenalina y al final no se compensa por tu paciente porque está descompensado estás bloqueando por acá pero está saliendo adrenalina y otra vez está actuando sobre el receptor por eso tiene que ser sin ISA entonces con ISA es cuando estimula la liberación de adrenalina y eso es malo entonces dentro de la lista que es clásica la clasificación así te aprendes los sin ISA y te aprendes los selectivos atenolol bisoprolol metoprolol y dentro de los no cardio selectivos que uno de ellos es bueno también sin ISA el propranolol antihipertensivo ya tú estás pensando me bloqueo beta 1 y me bloqueo beta 2 por beta 1 bueno para mi hipertensión pero al bloquearme beta 2 ¿qué ha pasado? me he hecho broncoconstricción entonces mi reacción a ver es esa pues o exacerbo el cuadro de asma en el paciente asmático o genero broncoconstricción entonces genero tos en el paciente y el timolol lo sacas de ahí que está al costado de propanolol porque el timolol tiene efecto de primer paso nunca lo vas a dar por vía oral siempre en gotas hostálmicas ya tienes dos entonces la pilocarpina como agonista del receptor colinérgico para glaucoma timolol por bloqueador beta 1 y beta 2 a nivel ocular para glaucoma entonces nos falta uno la acetazolamida que también es diurético para glaucoma ¿no estamos? por inhibidor de la anidraza carbónica preguntaron acá en el tratamiento de la hipertensión arterial entre los bloqueadores de receptores mira beta 2 te dice luego te dice ¿cuál tiene propiedades cardio selectivas beta 1? o sea te distrae y este es tu reciente pregunta tú no te hagas problema acá que se han equivocado que te... no, no y este es tu pregunta ¿cuál de la lista dice tiene propiedades cardio selectivas beta 1? y has aprendido tres y buscas uno de ellos ¿no es cierto? ojo así porque si vas a estar buscando acá te puedes equivocar es mejor tenerlo en la cabeza y buscas misoprolol no está misoprolol no está atenolol ah, ese es ahí está uno de ellos debe estar en este caso atenolol la clasificación de antihipartensivos según el mecanismo de acción ¿a qué corresponde el atenolol? no has estado atento a ello ahora sí ¿qué son? cardio selectivos bloqueadores cardio selectivos ten cuidado con la palabra de agonista antagonista agonista lo estimula bloqueador antagonista lo bloquea puede ser entonces antagonista cardio selectivo bloqueador cardio selectivo si va por el propanolol no cardio selectivo porque bloquea los dos en este caso antagonista agente antagonista mixto bloqueante de neuronas antagonistas del sector beta y te lo han dejado libre ¿sabes por qué te lo han dejado y ya no te han puesto beta 1? porque se está demostrando que también se comporta como el propanolol también el paciente sufre ya un poquito de tos o exacebe el cuadro de asma en los pacientes ¿ya? con el atenolol entonces exclusivamente el metoprolol es netamente cardio selectivo pero mientras que no lo vayamos teniendo más evidencias seguimos con la clasificación antigua por eso que acá ya el 2014 ya han variado no te han puesto ni uno ni dos beta nada más bloqueadores neuromusculares ¿ya? con esto acabamos para irnos a un descanso para cada dos horas deben descansar diez minutos esa es la técnica de estudio ¿no? están cumpliendo algunos que yo les he dicho ya tienen que cumplir para tener éxito nunca amanecerse nunca amanecerse te vas a envejecer en vez de aprender ya hay que ser responsable yo sé que llegas cansado del trabajo te duermes tus veinte minutitos y te levantas y repasas ejemplo si estoy bloqueando con esto entonces tu tema debe ser estudias esto más anestésicos más la medicina interna del cuadro de las cirugías o sea todo relacionado estudias gastro gastro medicina interna fisiopatología fármaco esa es la forma correcta un solo tema en bloque ¿ya? para que tú mismo vayas entendiendo porque como tienes el librito al costado vas repasando un término o lo revisas inmediato inmuno igualito lo vas relacionando relaciona lo relaciona lo vas a tener más éxito yo por ejemplo lo relaciona la farmacogenética con la farmacocinética con la inmunología todo esto lo hago un solo mix entonces sale algo bonito porque lo manejas correctamente bloqueadores neuromusculares entonces ¿qué vamos a hacer? acá está nuestra placa neuromuscular mira fíjate cómo está llegando este es mi receptor que son receptores N2 N2 neuromusculares que están asociados a canales de sodio cuando llega el sodio despolarizo despolariza por eso hace contracción contracción y fasciculaciones ¿ok? si yo lo bloqueo entonces se relaja y se vuelve flácido mi músculo ese es el objetivo de esto entonces acá nomás te explico dos cosas ¿por qué se dicen despolarizantes estos? porque este grupito que es dos nada más allá decametonio de subsametonio que es el DCI o subsinilcolina que es el nombre farmacológico vienen y se posan acá sobre el sector nicotínico neuromuscular y hacen el estar sodio 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 ¿qué está haciendo? desensibilizar pero durante todo ese proceso que desensibiliza ¿qué genera? fasciculación 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 dolor y tu paciente te dice cuando pones el distensil ¿no? al otro día doctor como si me hubiesen dado palo me duele todo ¿cómo no? pues si has usado este que cuesta barato y eso tiene el minsa pues o has usado norcurón en el minsa el norcurón lo estás conociendo recién en tu hospital ahorita que estás trabajando en la clínica ¿no? o el tráqueo que es el vecidato de Atracurio nombre comercial tráqueo recién lo estás conociendo en la universidad no te lo han enseñado en el hospital no lo has visto porque en los hospitales pues siguen usando este y es malo ahora diferencia de este no despolarizantes ¿por qué se dice? porque ellos bloquean viene el cisatracurio becuronio rocuronio vesilato de Atracurio quien sea incluyendo la tubucuradina bloquea aquí al bloquear al receptor la acetilcolina no trabaja sobre el receptor está bloqueado entonces me relajo entonces ¿cuál de los dos tiene mayor eficiencia? este grupo ¿qué sucede si yo me paso de 12 de esto? tengo un antídoto ¿quién? la neostimina la neostimina ¿qué hace la neostimina? viene inhibe a la acetilcolin terasa para que se acumule más acetilcolina aquí hemos dicho en antagonismo que mientras que está el fármaco antagonizando el receptor actúa y cuando se metaboliza le gana la agonista y le gana la agonista y otra vez mejora el cuadro ¿ok? ya entonces claro como el solo acá vamos a ver ¿por qué se caracteriza eso? aquí está lo que hemos conversado antagoniza receptores nicotínicos N2 o sea neuromuscular relaja o sea es un efecto mío relajante flácido correctamente acá está con quién lo vas a revertir todo el efecto que vas a generar y aquí esto es importante ninguno de todos esos fármacos que son no despogalizantes o sea que bloquean competitivos receptores son reconocidos por las esterazas no son metabolizadas por esterazas y ahí hay un concepto que es el fenómeno ¿no? de eliminación de Hotman ¿en qué consiste? en que cuando administra cisatracurio becuronio rocuronio esos llegan al organismo y a la temperatura corporal y al pH del plasma inmediatamente se degrada entonces sale el término biotransformación porque no participa enzimas ¿ya? ya eso se llama fenómeno de Hotman fenómeno de eliminación de Hotman no participa el sistema enzimático se hidroliza se desintera a temperatura y a pH corporal bien clarito bien clarito ¿ya? para las preguntas porque acá la neostimina es un antídoto exclusivo ¿para qué? para revertir la sobredosis de de la familia de la tubocurarina y por qué no darías para la subsinilcolina porque la subsinilcolina es dos acetilcolinas exacerbas mayor la intoxicación no hay para eso ¿ya? ahora los despolarizantes acá estaba lo que decía en el esquemita ¿ve? va a actuar directamente sobre sector receptor receptor y crea las fasciculaciones terribles en el paciente y acá tenemos que recordar lo siguiente hace una parálisis espástica si no estás bien intubado tiene que estar este paciente intubado si no se te muere como en la codorniz la paloma que hacías en práctica en farmacología otro punto elemental que debe saber que el subsametonio por ser como han visto ustedes dos acetilcolina rápidamente es degradada por cualquiera de las cedrocolisterazas butirilcolisterazas por cualquiera de esos ¿ya? inmediato por eso que acá he puesto que el 70% de la dosis en menos de un minuto ya está metabolizado son de acción ultra breve y ultra rápido eso sucede con el subsametonio o subsinilcolina en este año preguntaron ¿cuál es el fármico que posee la siguiente característica? bloqueo neuromuscular muy rápido genera hidrólisis inmediata en plasma y hígado por cualquier colinisteraza menos por la acetilcolisteraza la acetilcolisteraza no reconoce a la subsinilcolina pero sí la plasmática la hepática la intestinal es así por eso se llaman butirilcolisterazas o pseudocolisterazas entonces en este caso será pues la única respuesta la subsinilcolina o subsametonio y tú te dabas cuenta también en el examen así mosca el atracurio ¿a quién te pertenece? atubucurarina el pacoronio atubucurarina el rocoronio atubucurarina el cisatracurio atubucurarina también lo sacabas por ahí pero ahora no vas a descartar así ahora como lo estás estudiando ya lo sabes no vas a descartar no vas a descartar